Vente al lado, dice a ese camarada, ahí vamos hacia la parte sur, ahí estamos pendientazos, hacia la parte norte todo muy cordial, muy muy cordial y muy legal, ahí dejamos la herramienta en la caseta de la carbonera pero nada que preocupar, con una buena noche y un buen avance. Con la buena noche y el 7-3, ahí vamos a ver, entonces llegamos por el entronca de Huachichir y que es una cosa más segura, con la noche nomás y buen camino. Así es como, no, qué bueno que viniste güey, qué bueno que llegaste. Aja. Jajaja. 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 Gracias por ver el video.